Gracias, señora presidenta. Bueno, dos horas y media de intervención. Una réplica escrita. Yo ahora entiendo por qué estuvo en Bruselas de comida o de piedra. Si tiene que leer lo que decimos aquí, imagínese usted para aguantar esos debates en los que poco podría decir. Ahora bien, déjeme que le diga algo. ¿Esta era su nueva normalidad, señor Sánchez? La de los siete millones de españoles que no pueden trabajar aunque quieran. La de los cuarenta y cinco mil muertos que ya está a un diario de cabecera. Dice que es el recuento cachonas como es autónomas, como hizo el INE, como hizo el Carlos III, como hizo la Seguridad Social y que usted sorpresivamente, y nadie lo entiende, se niega a reconocer. ¿Es la nueva normalidad de no proveer ya la garantía de que los sanitarios nunca más se van a contagiar? 50.000 lo hicieron en la última oleada. ¿O es, a lo mejor, el no volver a tener la humildad y seguir con esa política de barra, de barra, de descalificar, de hacer la oposición a la oposición como lo que hemos oído hoy? ¿Qué dice usted de los rebrotes? ¿Ha traído aquí algún programa para hacer test masivos, para garantizar una aplicación? Eso de la huella digital que anunciaron en junio. Tiene que ir a rebufo otra vez de lo que decimos nosotros. Pasó con las mascarillas, pasó con los test, pasó con cerrar los colegios. ¿Qué pasa con el curso escolar? ¿Va a decir como señorilla que era contraproducente para luego cerrarlo en toda España? Ahora no hay expertos, ahora no hay comité de expertos, los que se negaban a decir sus nombres. Y ahora dice la segunda del CEAC, del CAC, la segunda del señor Simón, que sí que hay una segunda oleada para el día siguiente, después de arremeter contra el turismo, decir que no la hay. Y, por cierto, señor Sánchez, ya que lee usted las réplicas, lea la Constitución. Porque el artículo 53 dice que el ordenamiento jurídico regulará por ley la limitación de derechos. Por ley, que es lo que le estamos pidiendo nosotros. O es que la ley de enjuiciamiento criminal no regula y no limita los derechos. O incluso el Código de Circulación, el derecho a poder circular con su coche. Evidentemente, para eso está el Parlamento, para hacer leyes, no para traernos aquí a pedir un estado de alarma cada vez que haya un problema o a lavarse las manos, como está haciendo usted, quizá para que se lo pidan por aclamación y bajo palio. ¿Y qué dice de las 7.000 iniciativas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular? ¿Qué dice? ¿Tiene algo que decir, que señalar de nuestras propuestas, las autonomías? ¿Tiene que ir a las conferencias de presidentes para ver qué puede hacer? Y, por cierto, esto de que nuestro partido no es un partido de centro-derecha moderado en Europa, señor Sánchez, dígame un partido socialista europeo que pacta con independentistas, con comunistas, con populistas y con herederos de bandas terroristas. Dígame uno. Entonces veremos quién es el moderado y quién no lo es. Por cierto, le ofende que llamen populistas a Podemos, pero si lo hizo usted, en el debate electoral, yo no tengo nada que ver con los populistas. Jamás, jamás pactaré con Podemos. No podría dormir. Hombre, deje ya de mentir, deje ya de engañar, que le tienen calado también hasta en Bruselas. Habla de Alemania. En Alemania no solo el SPD no ha pactado nunca con el Partido Comunista. Es que la Constitución prohíbe a los partidos de extrema izquierda comunistas. Para que usted lo sepa también. Ahora que se ha hecho fan, va a hacer camisetas del señor Simón y camisetas de la señora Ángela Merkel. Por cierto, de la señora Ángela Merkel, que usted decía que, como siguiera de canciller en Alemania, entonces quebraría la Unión Europea. Mire, tiene usted que entender una cosa, señor Sánchez. Tiene que elegir entre Europa o sus socios. Y tiene que elegir por el futuro de España o por el futuro, aunque efímero, de su gobierno Frankenstein. Hasta usted sabe que ya no hay ninguna alternativa. Y por eso déjense de aplausos del Club de la Comedia, que ya le he dicho que son ofensivos, porque España no está para eso. Y que además en Europa le pasarán a cobro. Aprenda de los buenos diplomáticos. No celebre éxitos en negociaciones, pero mucho menos no celebre como éxitos lo que han negociado otros, porque si no, se lo pasarán a cobro. Hablaba de Europa y de los países frugales. Claro, la culpa de que tres gobiernos socialistas hayan ido contra su negociación es del Partido Popular. La culpa de que la primera ministra finlandesa, tal y como ha desvelado el Farshal Times, rompiera la negociación por sus actitudes ofensivas durante la segunda cena, también es del Partido Popular. La culpa de que el señor Iglesias arremeta contra los supuestos paraísos fiscales de Irlanda, también es del Partido Popular. Y la culpa que arremetan contra un gobierno liberal, como el del señor Rutte, también es del Partido Popular. Oiga, mire, no cuela. Tampoco cuela que diga que es que el informe que hemos mandado a Europa es algo que es inadmisible. Mire, hemos mandado un informe que suscribimos porque en este país han muerto 45.000 personas y no se reconocen. Ustedes y sus socios mandaron un informe sobre el ébola por la muerte de un perro. Un perro, 45.000 personas fallecidas. La diferencia de los informes que se han remitido desde España a las instituciones comunitarias. Dicen, no nos han apoyado. Ah, y no hemos apoyado en su día. Ni a Solana, ni a Almunia, tampoco a Solves, ni a Calviño. Los tuits, ¿para qué están? Para despistar, ¿no? Es decir, no, ponemos tuits, nuestra delegación lo apoya para despistar. ¿Usted qué hizo con Cañete? Decir que conocía de cambio climático el calor de Jerez. ¿Qué hizo con Guindos? Decir que no era una mujer. Eso es verdad. Y decir que es que había participado en el rescate financiero. Sí, el rescate financiero, que usted lo llamaba así, y hay que recordar, que usted era consejero de la Asamblea de Caja Madrid cuando aprobó tres emisiones masivas de preferentes. Por tanto, no venga aquí a hablar de rescate financiero, señor Sánchez. Dejaron quebrado el sistema financiero. Usted estaba en la Asamblea de Caja Madrid. A mí no me dé elecciones del pleoceno, querido señor presidente del Gobierno. Habla usted también de las cuestiones de los aliados, pero no habla de su partido. ¿Sabe usted lo que dicen de usted sus aliados del Partido Socialista? Que como negociador dejó tirado a su compañero Timmermans. Muchos bailes con IZ y lo dejó tirado. Esa es su credibilidad. Pero también habla de economía, del rescate financiero y también de los recortes. Pero ¿cómo tiene la desvergüenza de venir a esta Cámara en la que usted votó en el 2010 el mayor recorte de la historia de la democracia congelando las pensiones, recortando el sueldo de los funcionarios y metiendo un hachazo a todas las inversiones públicas? Pero, diga, es que no lo he hecho yo, lo hizo usted. Habla usted también de la deuda pública, la misma que usted como diputado autorizó que subiera del 40% al 70% y nos dejó un regalito en los cajones, debajo de las alfombras. Otros 30 puntos que tuvimos que aflorar, ocultas, para el plan de proveedores de sus deudas y de sus facturas. Y ya al colmo es que se pone usted también a hablar de la hemeroteca, que nos persigue la hemeroteca. Oiga, yo a usted le conocí como tertuliano meritorio de Zapatero. Y en la hemeroteca, antes de que usted se subiera al Falcon, ya decía lo que quería hacer con este país, lo mismo que Zapatero. Por cierto, la hemeroteca también le persigue al señor Iglesias de la tuerca, ese programa financiado por Irán, ese programa financiado por Venezuela, que tampoco gusta mucho en Europa. Explíqueselo quién es su vicepresidente. Y el problema de España, señor Sánchez, se lo ha olvidado decirlo. Un 32% de los españoles están financiando todos los sueldos de los demás o prestaciones. Hay 18 millones de españoles que perciben una prestación o un sueldo público, frente a 13 millones de españoles que están contribuyendo desde el toque privado. Y esto es insostenible. Esto no hay rescate que lo aguante. Y mucho menos si ustedes echan gasolina al fuego del desplome del turismo, mucho menos si ustedes dan por buena la negociación de la PAC con 5.000 millones de euros menos. Y mucho menos si ustedes siguen arremetiendo contra la industria nacional, en especial la del motor y la electrointensiva. Señor Sánchez, Europa ya le ha puesto el cepo y no puede pretender que nosotros seamos su grúa. Si usted quiere que hablemos de verdad de los fondos de reconstrucción, desde un punto de vista independiente, profesional, nombre un alto comisionado, como han hecho otros países. Un alto comisionado para evitar el peronismo, el clientelismo, esos planes esverdes y digitales que ustedes ya empiezan a esbozar. Nómbrenlo, pactémoslo en el Parlamento. Le doy una idea. Hay exgobernadores del Banco de España y exgobernadores del Banco de Pagos de Basilea que, a lo mejor, al igual que ha hecho Francia e Italia, pueden ayudarle. Y, por último, señor Sánchez, dice que la legislatura va a ser fructífera. La pregunta es para quién. ¿Va a ser fructífera para quien atacara al rey? ¿Va a ser fructífera para los que quieren la independencia de Cataluña? ¿Para los que celebran los 53 etarras acercados a cárceles vascas? ¿Va a ser fructífera para los 7 millones de desempleados o para los 45.000 familiares de las víctimas del COVID? Lo que está claro es que no lo va a ser para la España moderada, sensata, tranquila y humilde, que no aplaude a su gobierno incompetente, sino que aplaude a los médicos valientes. Usted no merece aplausos por su pésima gestión y tampoco merece nuestro apoyo con ese tono insultante. Así, señor Sánchez, no. Gracias.